Brodespa Rental tiene todo para sus fiestas Aquí estamos haciendo semillas Al gusto, recién hechas Están super sabrosas No paro de comer Y también aquí con una botana Pepino, naranja, limón Y manzana verde con chile Super sabroso Vean nuestros videos en Youtube De lo que hago para fiestas Y también todo lo que es comida Delicioso Super, super sabroso Recuerden que Brodespa Rental Está en el condado de Orange Con la renta y venta de sillas, manteles Diamantes, ranes, cubrecillas Todo para sus fiestas Se de renta o se de compra Aquí estamos en el condado de Orange Y hoy estoy aquí Aquí en la yarda Pasando un día Un ratito contento Con esto Delicioso Mire Aquí. Mira . Bonitas flores Mira Super, super bonitas Amarillas Papayas Aquí estamos en California Haciendo Estos videos Para que no se olviden de aquellas personas De su rancho De sus semillas Tostaditas con tortilla Primera Cholada De De maíz fría tomelo Un limoncito Super, super sabroso Brod Spa Rental Tiene todo para sus fiestas Sea de renta o sea de compra Manteles, diamantes Runner, cobrecillas Faldas, cortinas Jampers Reparación de jampers Reparación de motores Y todo lo que usted necesite Para su negocio Al 714-210-9410 Brod Spa Rental Todo para sus fiestas Muchas gracias a todos Y recuerden que enviamos a otros estados Y no se olviden de comer Lo que comían cuando eran niños O cuando estaban allá en su rancho Al 714-210-9410 Y recuerden que algunos Ya no quieren comer chile Que ya les hace daño Después de que puro chile comían Ahí se los dejo Muchas gracias Por ver nuestros videos